Mi sueño es Madrid, ternura, paz y amor Alegría yo sentí y alivio el corazón Mi madre, mi madre, en cuanto dulce sueño hay hecho en ti El mundo te volúmula con pasión, España madre patria de mi lar Te admiro con acento singular Mi sueño es todo Madrid, Madrid, Madrid Mi sueño es todo Madrid, Madrid, Madrid Mi sueño es Madrid Mi sueño es Madrid, ternura, paz y amor Alegría yo sentí y alivio el corazón Mi madre, mi madre, en cuanto dulce sueño hay hecho en ti El mundo te volúmula con pasión, España madre patria de mi lar Te admiro con acento singular Mi sueño es todo Madrid, Madrid, Madrid Mi sueño es Madrid Mi sueño es Madrid El mundo te volúmula con pasión, España madre patria de mi lar Te admiro con pasión, España madre patria de mi lar Te admiro con acento singular Mi sueño es todo Madrid, 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 Madrid Mi sueño es todo Madrid, Madrid, Madrid Mi sueño es Madrid, 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 Madrid